Che, ¿esto no lo pueden desencrupar ya que no lo usan? Se le está quemando lo que está dentro. ¿De quién es? No, se salta solo. ¿Qué? Salta solo eso. ¿Salta solo o qué? Yo manejo un Rolls Royce. ¡Ahí abre! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo ahí, te puede que electrificar, la loca. Ah, bueno, no importa. Hay algo que puede. ¡Mamá, cortaste toda la luz! ¡Tocaste algo con exceso! ¡Mamá, es que toqué ahí! ¡Sacá la... sacá el... ¡Suchifalo!